Mercado Miami con uno de los más importantes expertos en real estate de lujo en el estado de la Florida, Sebastián Tetamante, además mi jefe. Sebastián, para nuestros clientes, ¿qué es lo que tienen que esperar del mercado inmobiliario para el 2017? Bueno, el mercado en el primer mes de enero ya se empezó a mover mucho, tenemos mucha actividad por suerte, después de unos meses lentos para finalizar el 2016. Definitivamente el mercado ahora favorece al comprador, al producto. Es un mercado que los vendedores se tienen que ajustar a los nuevos precios y hay buenas oportunidades para comprar. Así que si están mirando, este es el momento, miren las oportunidades que hay y hagan ofertas. Sebastián Tetamante, broker de Desert Platinum con nosotros en MercadoMaiami.com Llamen ahora 786-505-4007 o fernando.rialtor.online Dale, nos vemos.